hola bienvenidos a un nuevo vídeo es como siempre un gusto saludarles y compartir con ustedes un nuevo vídeo el vídeo de la semana como ven yo tengo aquí mi comal tengo un comal aquí taquero un comal de hongo como lo conozcan ustedes yo lo conozco como comal taquero así que bueno tengo mi comal taquero que voy a curar con un poco de vinagre vinagre blanco también le pueden poner vinagre de manzana le voy a poner bicarbonato de sodio también para hacer una mezcla una mezcla que estar esparciendo por todos lados del comal mi comal es de acero inoxidable así que bueno vamos a curarlo a 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 miren ya quedó mi comal bien lavado ahora lo voy a secar muy bien con un trapo limpio y en bien que no le quede residuos de agua por lo voy a limpiar por todos lados a 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 comentarios que dios me los bendiga a todos y a todas y bueno yo espero verlos y verlas en un próximo vídeo hasta la próxima